Hoy día estamos a capela, a capela así sin apunte, sin nada, porque yo generalmente cuando hago estos postcat voy a buscarle un nuevo concepto en vez de postcat, porque me cuesta decirlo, como que es un concepto re gringo, que en el anterior estábamos hablando de eso de los gringos. ¿Cómo sería como emisiones, grabaciones, opiniones, opiniones sónicas? Miren, déjenlo abajo en los comentarios del canal y pónganme, oye, ¿sabes qué? Yo creo que debería ponerle así, o ponte, o sea, den ideas, colaboren con el canal y pídanle a otros amigos que se suscriban, aumentemos la comunidad, vamos dándole forma, hay harta gente opinando, incluso hay la oportunidad de que aquellos que no están de acuerdo opinen, o sea, por favor, sería bueno. Porque una cosa que nos falta es una verdadera democracia, donde realmente todos tengamos la oportunidad de opinar, y todos los que no tenemos lucas, sobre todo a mí me importa eso, más que la derecha o la izquierda, si viro hacia la derecha o la izquierda, me importa la arriba y la abajo. Eso sí define este espacio. Derecha y la izquierda, no sé tanto, pero sí arriba y la abajo. Me interesa la opinión del que no tiene. Cuando hablábamos del mar, el mar sabemos ya que tiene siete familias, son los dueños del mar. Si tú no eres de esas siete familias, bienvenido. Si no, no. No interesa escuchar la opinión de los que tienen poder y plata, porque ellos tienen harto espacio en los medios que compran, y que son sus dueños. Y como este es un medio que no tiene dueños, el espacio va a poder decirlo. Así que anda, coméntalo, dale like y suscríbete al canal, ponle la campanita, dale like en Facebook. Estamos ahí también en Facebook. Distruye la palabra, para que seamos más gente. Yo quería hablarles de los migrantes, esos malditos negros. Los malditos negros. Hay gente que he escuchado así, como uno. Como uno quiere decir que toma micro, que es como uno. Que toma colectivo, que trabaja. Porque siempre hemos estado ahí, viviendo un sueldo. O inventándose el día a día, ganándose las lucas. Decir con tanto odio eso, así como... Ay, estos negros, estos colombianos, estos hiteanos, estos peruanos. A mí me da mucha risa, porque es como la venganza del frustrado, del que está cagado. Se puede decir cagado, ¿no? Bueno, no importa del que está cagado. Pues estamos cagados. Y esa gente es la que vuelca su odio. Y es raro, porque no lo vuelca con el rubio de ojos azules, que es el dueño del banco. Con el colorín, que es el dueño de la empresa, que lo caga. No lo vuelca con el blanquito, que fue a los mejores colegios, y se aprovechó de todo el sistema, y sus padres mafiosos se han coludido siempre para cagarlo. Se puede decir que no, ¿no? Bueno, se va en contra del inmigrante. Y el inmigrante se convierte en el delincuente. Es el delincuente. No, son todos delincuentes, torneros. Además, huelen mal. Huelen mal. Es el otro argumento. Huelen mal. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería para los alemanes cuando conocen a los chilenos migrantes? Nos tratan tan bien, ¿eh? Tan bien. Y creo que el problema radica en que no somos capaces como sociedad de decirle a quien realmente nos provoca el problema lo que pensamos. Porque con este que llega sin ni un peso en el bolsillo, buscando trabajo, ¿por qué en eso anda? Anda buscando pega. No, me van a decir, no, en realidad el tipo anda robando. Bueno, sí, pues si nosotros también no nos hagamos los lesos. Somos expertos en profesionales del robo internacional. Nada, porque aquí nos tienen envío a nosotros porque saben que somos ladrones internacionales, ¿vio? Porque viajamos para Europa, donde tenemos dos autos cada uno, a donde andamos tapados en joyas, a donde andamos con millones. Me quedaron el palabriza del auto. Hace tres semanas atrás que están policías locales de Peñaflor. A producto de esto, cuando me quedaron el palabriza, yo sin mentirles, me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno. Pero nunca pensé que me iban a ir a desfrazar la casa de mi papá. Y ahí está la cosa. ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, vos. Nosotros vamos a esperar nomás, pero nosotros vamos a hacer las cosas callados, que nosotros no nos vamos a guiarlos. Nosotros vamos a cobrar la plata. Y todo esto viene de productos de Europa. Puro Europa no es... Es muy chistoso, pero esa gente la exportamos. Nosotros exportamos gente a Europa, a Estados Unidos, que anda robando. Eso existió en todas las naciones. Siempre hay gente que roba. Pero veamos la mayoría que llega. Llega a trabajar. Como los miles de chilenos que entre los años 40 al 60 se fueron a Argentina. Mendoza era un espacio donde la mayoría eran chilenos. Chilenos que históricamente habían ocupado el territorio. Argentina había estado lleno de chilenos. Migrante ocurre en Bolivia, en Perú. Nosotros hemos estado distribuyéndonos por el planeta hace rato. Claro, no somos una nación tan grande para que se note, pero en términos de la propia nación se dice no. Aparte de emigrar nosotros, el país ha envejecido. Esa es una estadística importante. Más allá de que han tratado este gobierno en varias ocasiones de destruir el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Porque fíjense que ha aparecido en prensa que el INE miente. Miente con el IPC, miente con... Pero ha ocurrido en los dos gobiernos de ese hasta en Piñera. Mi teoría es que están tratando de destruir el INE para decir que no se puede confiar y que el Estado tiene que contratar empresas de ellos para que hagan las estadísticas. Y hacer otro negocio con las estadísticas. Y esos son unos pololitos para los amigos del presidente. Ya, pero saltado eso, lo que dice la estadística nacional es que la población chilena envejece mucho más rápido de lo que nacen niños. Lo que provoca que en muchas áreas nacionales no tengamos gente para ocupar determinados puestos de trabajo. Y llegan gente a ocupar esos lugares. Llegan peruanos, llegan colombianos, llegan haitianos, llega gente a trabajar. Y el mundo es muy grande. Entonces usted me dirá, bueno, lo que pasa es que la nación es muy importante y todo. Sí, pero nosotros vivimos dentro de un continente. Y dentro de ese continente pasan cosas. Una de las cosas que pasan, por ejemplo, es que nosotros siempre históricamente hemos tenido frontera con Perú y Bolivia. Pero la frontera Perú-Bolivia nosotros la corrimos varias veces en la historia. Y no es que los peruanos entraran y los bolivianos entraran en Chile. Sino que nosotros entramos en Perú y Bolivia. Para empezar, corrimos esas fronteras. Por lo tanto, hay regiones en Chile en que el elemento central son peruanos y bolivianos que por una cuestión de crecimiento económico fueron corriéndose hacia el país buscando trabajo. Y eso es lo que buscan, trabajo. Luego nosotros fuimos ahí. El ejército chileno necesitaba cierta práctica en control urbano. Urbano, porque lo que fue a aprender el ejército chileno fue el manejo de la guerrilla urbana. Del control urbano de las masas. Es decir, fue a aprender mejor como si en Chile hubiese un problema interno donde la población chilena quisiera revertir las cosas. Tenemos un ejército que se probaron en el extranjero para matar a sus connacionales en las calles. Eso fue a aprender. No le quitemos nombre y eso lo hizo una presidenta socialista. Para asegurarle a sus amigos que podían controlar el país. Eso fue el ejército. Y los haitianos aprendieron de Chile con los soldados chilenos. Que seguramente salían a las casas huífanos. No tengo idea. Pero ellos aprendieron que existía un lugar que se llamaba Chile. No tenía idea. Y fue toda una maquinaria de ganar negocios, de hacer plata, la que trajo a los haitianos para acá. O sea, siempre hay una serie de condiciones. A eso voy que explican por qué las personas vienen a un país de X determinado. Chile o cualquier otro. Y la cuestión es que esa gente, porcentaje muy minoritario, está robando. Las estadísticas de la PDI y de carabineros dicen claramente que la participación de los inmigrantes en delitos es ridícula. Es menos de un 5%. Mucho menos de un 5%. O sea, de mil delitos estamos hablando que 25. Y siempre hay participación de un nacional. O sea, la realidad del delito te dice que no son los migrantes los que están cometiendo delitos. Además, dentro de los migrantes también te están sosteniendo un sistema de salud. O sea, el sistema de salud público chileno no se sostiene sin médico, enfermero, para todo el personal médico sin migrantes. Hay trabajos que los chilenos están desechando y no quieren hacer. Y lo hace esta gente. ¿Cuál es el problema? Los migrantes alemanes, que fue una planificación del Estado, ocuparon territorios que eran mapuches o de campesinos chilenos pobres. El Estado los ayudó con la ayuda del ejército a despojar a esa gente de sus territorios y entregárselos gratuitamente a los alemanes. Y no es que los alemanes fueran más trabajadores, sino que les entregaron tierra que no les pertenecía con la ayuda del ejército. O sea, te están dando la riqueza, tendrías que ser el rey de los para que no lo hicieras. Podría haber sido polaco, italiano o chileno, pero les dieron las condiciones. Cuando llegan estos otros migrantes, ¿qué condiciones se dan para que surja? Ninguna. Que es lo mismo que le pasa a los chilenos que migran a otros países. Pero ¿cuál es finalmente el problema que tenemos con esa gente? El problema que tenemos es que nosotros no nos queremos. Porque el trabajador chileno siempre se mide con una vara distinta. Así mismo, se mide con la vara del que tiene dinero. Quiere ser como ese. Cuando se mira al espejo el negro se ve rubio, se ve más blanco. No acepta su propio pasado. No acepta su propio color de piel porque nos enseñaron a despreciarnos. Si no, uno ¿por qué quiere al niñito cuando es más blanquito? Chile es un país de gente racista. Pero sobre todo es un país de gente que no se quiere porque nos enseñaron a no querer lo que hemos hecho. Los trabajadores de este país han construido este país. Si existe Chile, existe por nosotros, por los más. Pero nos han enseñado que son los grandes héroes rubios, de ojos azules, los que han hecho el país. Y esto se trata de tomar un lado. Si usted cree que los negros y negras son menos personas, es porque usted no cree en sí mismo. Porque entonces ve que otro le sirve de pedestal para usted sentirse un poco mejor. Pero la realidad es que todos tenemos amos. En este país todos somos negros. Porque en este país siete familias son las dueñas del país. Siete familias son las dueñas del fondo. El resto, todos somos negros. Más claro, ayerle agua. Vamos a declarar nuestra oposición a este sistema de corrupción. No participaremos en falsas termocracias con tanta hipocresía. ¿Dónde están las promesas de justicia que ustedes nos hicieron un día? ¡Suscríbete al canal!